Bueno, mira, sí debo decir que esta iniciativa del gobernador Barbosa y la pronta respuesta de la Cámara Textil, pero no solamente de la Cámara Textil Puebla Tlaxcala, también del clúster textil, de la Cámara del Vestido también, y los empresarios no afiliados, porque hay muchos empresarios que no están afiliados a ninguna Cámara, tuvimos una magnífica respuesta. El día de ayer estuvieron presentes cerca de 80 empresas de distintos tamaños, de distintos tamaños, llegaron todos los empresarios de la zona de Tehuacán. El convenio establece un máximo de seis meses para regularizaciones administrativas y un máximo de un año para obras de infraestructura. Y vamos a estar aquellos, también los municipios, debo de decirles también que tenemos 10 municipios adheridos a este convenio, pero, por ejemplo, ayer salió que es necesario que invitemos al presidente de Chignautla, se hará también eso, y vamos a estar revisando qué otros municipios, porque, como lo dijo el gobernador, un tramo es responsabilidad de la Conagua, pero un tramo muy importante en este problema, pero por lo tanto también en la solución, son los gobiernos municipales. Les agradecemos.